La pequeña localidad de Grisel, en la comarca de Tarazona y el Moncayo, multiplicó su población por unas horas el sábado 23 de abril, cuando vecinos, descendientes del pueblo y turistas, rememoraron la expulsión de los moriscos que ocurrió a principios del siglo XVII. Aproximadamente en el año 1590, los moriscos del pequeño poblado de Samangos se fueron a vivir a Grisel, pero el cabildo catedralicio de Tarazona les obligó a volver al poco tiempo porque al parecer el traslado suponía una merma importante en sus ingresos. Los habitantes de Grisel salieron a despedirlos como muestra de cariño, con comida y bebida para el camino, y ese hecho es lo que se recuerda cada 23 de abril, por lo menos desde el año 1889, que es de cuando data la primera constancia documental de esta celebración. El Ayuntamiento y la Asociación Cultural La Diezma se encargan cada año de organizar esta cita, que el sábado comenzó con un almuerzo popular en la ermita de Samangos. Este pequeño templo, que en su origen fue una mezquita y aquel lugar estaba habitado por moriscos y musulmanes, es el último resto del poblado completamente deshabitado desde 1610. Poco antes del mediodía, dos comitivas se encontraron a la salida del pueblo para saludarse con las tradicionales cortesías de las banderas. Los danzantes bailaron a continuación el paloteado de Grisel, una tradición que se había perdido y que recuperó la asociación La Diezma no hace demasiados años. Decenas de personas aplaudieron la actuación de los danzantes y también el concierto que ofreció seguidamente la banda de música La Moncaína de San Martín de la Virgen del Moncayo. Niños y mayores recorrieron también entusiasmados la exposición de fósiles que había colocada en los bajos del ayuntamiento, con muestras y paneles explicativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!